¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos al circo del gran Showman! ¡Oh! 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 ¡ Y todo va a traer vida de tu mar Así que nunca soy presente en esperanza Mi alma no podía esperar Fue la promesa de tu mar Pero de nuevo todo vuelve a vivir Hoy no me sale a función Con el sueño de la ilusión Se quiere volver a pedir Pero es tu vida y la ilusión Por lo que vuelvo a elegir Por lo que vuelvo a elegir Este amor no existe un fin Pero de nuevo todo vuelve a vivir Hoy comenzará a función Hoy comenzará a función Hoy comenzará a función Hoy la comienzo en canción La luna vuelve a brillar A iluminar nuestro andar Que nos indica el sendero Es tu loca pasión La que hace conmigo Y nos impulsa el reencuentro La comienzo en canción La comienzo en canción Vuelve a abrir el terreno Vuelve a abrir el terreno Y en mi corazón No cabe más emoción Hoy se ganará la ciudad Hoy se ganará De mi colores Y en mi corazón Y en mi corazón Vuelve a abrir el terreno Vuelve a abrir el terreno Porque te ganará la ciudad Y en mi corazón Así una historia va Y en mi corazón Karena Que fifa Tus cícaros Estran a mi Si es una fiesta, yo tu receta, que no se olvida, el día de este fin es otro carnaval, ni volver, ni volver, siempre tu otra vez. No, no, no te pongas así, tenemos que organizar los vestidores de los artistas. La mujer barbuda va con la mujer albina, los payasos van con el escribista chino. Claro, y a mi me manda con el hombre de tres piernas, ahí abajo, como siempre, ahí siempre. Tranquilo, no te pongas así, los demás ven un defecto en ti, mientras llome una virtud, y esa virtud nos va a hacer millonarios. Ah, eso me gusta, eso me gusta. Ah, viste como te gusta, escúchame, ¿está pronto el acto del mago? No, 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 está en la emergencia. ¿Qué le pasó? No, a él nada, lo que pasa es que le salió mal del truco de partir al medio del asistente. No. ¿Y el truco del albino? ¿El albino? Ah, ese casi no sale. ¿Por qué? No, ¿qué pasó? Lo busqué por todos lados, viste, pero no lo encontré. ¿Y? Yo tenía un revólver, viste, tiré dos tiros para arriba. ¿Y eso qué tiene que ver? Al pam pam, albino vino. Ah, sí, no. Escúchame, fíjate si está pronto el próximo número que los tengo que presentar. A ver, ya te digo. ¿Sí? ¿Cómo están, cómo están? ¿De qué lado? ¿Están prontos? A ver, de nuestro lado. ¡Perfecto! Está, está todo bien, está todo bien. ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros en el circo de Grand Showman! Este número les traerá color, arte, alegría, pasión en la sangre. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Llegan y se presentan! ¡Sí, mi bravo! ¡Fue la noche! Ya lo ves, aquí me tienes otra vez. La fiesta está por empezar, la magia está por despegar y estamos juntos. Ven, que fuerte te voy a abrazar, el vuelo acaba de empezar, repleto de gitanos. Dame tu mano, súbete a soñar. ¡Súbeme las palmas, teatro! ¡Súbeme! ¡Sí, señor! ¡Que llegaron! ¡Los hígaros! ¡Sí, sí! 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 Que llegaron los síngaros A ver ese coro con todos nosotros me dice Si vuelven tus síngaros a darte Un gran abrazo al encontrarte Como no estar feliz Si el corazón solo se alimenta de amarte Si vuelven tus síngaros locuras A navegar por la aventura Regreso aquí otra vez Porque vos ya sabés Que esta pasión ya no tiene cura ¡Sí, señor! Esta pasión ya no tiene cura ¡Buenas noches! En este show, en este show hay lugar para todos y todas En este circo conviven los raros Los infelices, los decepcionados Los decepcionados porque una sociedad le dio la espalda Pero también verán fenómenos Y el fenómeno que les voy a presentar ahora Es más conocido como la dama de la lámpara Una mujer que rompió barreras en su época Es la precursora de la enfermería moderna Se enfrentó a la reina de Inglaterra Confrontó a los más altos militares Y le hizo frente a la crueldad de la guerra Damas y caballeros, en el circo de Gran Schoeman Se presenta Florence Nightingale La dama de la lámpara ¡Gracias, Toto! De nada ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Mi nombre es Florence Nightingale Mi padre y mi madre me llamaron así porque me hicieron en Florencia Por otra parte, mi hermana se llama Asiento de Atrás Y con eso no hay mucho más que agregar Nací el 12 de mayo de 1820 Coincidentemente, todos los 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería Es mi honor Pero claro que no todos fueron honores en mi vida, no Muchas veces he tenido que escuchar frases como No podés atender a los sirvientes que viven en la mugre Tu lugar es en la casa Mi padre y mi madre ¿Una dama de viernes puede trabajar en un hospital? Mi hermana ¿Sí? ¿Quién dejó la bombacha colgada en la ducha al baño? No, eso no tiene nada que ver, pero mi abuelo me lo dice todo el tiempo Miren, esto fue lo que me pasó a mí por ir en contra de la tiranía de una familia inglesa de la época Ah, y hablando de familia, les voy a mandar un audio para avisarles que estoy llegando Buen día, padre, madre, hermana, cuñado, abuelo Ay, ponilo por dos porque no me van con la otra rata a tu hija Pues, nada, ¿quiere pedirles que, por favor, esta noche a la verdad Sí, ahora que lo estoy viendo con el celular Vos sabéis que ayer salí a comprar cariño por los suburbios Y tuve problemas para levantar a aquel muchacho ¿Y? Llamame al Movistar ¿Y para qué, papá? Porque me dijeron que por 200 pesos me activan el paquete ¿Pero qué viejo chato y degenerado que sos, papá, eh? Degenerado era mi abuelo, se murió con 114 años Todos los días se tomaba un litro whisky, fumaba tres sabanos, comía caviar y se encontraba con la amante ¿Y de quién murió? No, no murió, lo matamos, nos salía carísimo el viejo Buenas noches, familia Quería contarles que he recibido el llamado de Dios Siento que hemos conectado y ahora sé que mi vocación es servir a los otros, a los enfermos Ay, me va a matar esta botella Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tomá la pijita, ¿no? Tomá la pijita, mamá Eso de la enfermería no va a poder ser, esas tareas son para mujeres pobres o viudas Aparte tenés 17 años, lo más flores Por eso, ya tengo mi propio poder de decisión, por favor, che, tengo 17 años, ¿eso qué les dice? ¿Eh? Que es mentira, aparte pa' 17 está baqueteado Abuelo Papá, te has hecho un viejo gagá, un viejo sotreta Estoy harto que me digan viejo choto Estoy harto que me digan viejo gagá Y estoy harto que me digan viejo sotreta ¿A dónde vas, papá? Abrí la puerta, ¿no sientes que están golpeando? Haciendo de atrás, quiero regalar este libro tan preciado para mí Pero tan preciado para mí El Kama Sutra ¿Eh? A la hija más inteligente que tenga Ay, madre, me muero de la emoción Tomá, yo a ser otra hermana Bueno, basta de discusiones Para pertenecer a esta familia vas a tener que casarte y obedecer a tu marido Bueno, está claro que eso no es lo que yo quiero para mi vida Ya está, de ahora en adelante no tendrán que gastar un centavo más en mí Hasta siempre, familia ¡Floren! ¡Llegó el Jerofa! ¡Floren! ¿Cuándo va a ser el día que me responda? Hace cinco años que la espero Y me reservo para usted ¡Ay, eso aplica sus granos en la cara y sus manos peludas! ¡Floren, yo no sé si me explico! Pero me gustaría jugar al médico con usted ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? ¿De hace o privado? ¿Y cuál sería la diferencia? Pero que si es de hace me va a tener que esperar como seis meses ¿Y si es privado? Ahí te cobro como 3.500, ¿vos ves? ¡Ay, carísimo! ¡Floren, yo quiero que usted sea mía! Quiero que usted me pertenezca a mí ¡Ay, Richard! No le voy a negar que a usted me gusta un poquito, sí Pero no, no, porque su amor sería solo una distracción para lograr lo que quiero ¡Adiós, Richard! Renuncio al amor en estos tiempos para ser libre Ser un instrumento de Dios para sanar a las personas Ser enfermera es mi sueño ¡Enfermera! Sí, ya mismo me pongo manos a la obra Voy a escribirle a mi amigo Sidney Siendo hoy, sábado 23 de octubre de 1853 Te escribo, querido amigo, para contarte que gracias a tus contactos Voy a hacer un casting de enfermeras para ir a la guerra de Crimea A ayudar a quienes más lo necesitan Así como hizo el cookie en Navidad en el Congo ¡Un besis! ¡Gran casting de enfermeras! ¡Voy a ti! Hola, es acá Sí, es acá Ay, tengo unos nervios porque soy hipocondriaca Y creo que me voy a morir No, no, tranquila que está todo en tu cabeza ¿Qué? ¿Acaso tengo un tumor cerebral? ¡Me voy a morir! ¿Qué tal, señoritas? Les voy a pedir que por favor se presenten y me digan en qué lugar han estudiado Bueno, yo soy Brenda y estudié en el King College de Londres Bien Yo soy Presita, soy la Sor Presita Y estudié en el Convento de las Hermanas de los Milagros Yo soy Dolores y estudié en la Universidad de Massachusetts No te digo, lo pronuncio y me refrio ¡Me voy a morir! ¿Y tu querida? Yo soy Fátima Fatiga e hice un curso por Zoom en Mapatres Cruces ¿Eh? Mirá, la verdad soy tremenda inútil, ¿viste? Pero preciso el trabajo Estaba en una agencia de acompañantes y me echaron ¿Y por qué la echaron? Ah, no, porque se me murió un viejito atragantado con un sacacorcho nomás ¿No llamaste a la emergencia? ¿Para qué? Se encontró otro Con permiso, compañeras Yo soy la compañera Ernesta Guevara, querida Y vengo dispuesta a trabajar espalda con espalda para vencer al enemigo presado ¿Y usted es que es buena? Yo soy buena con el tema de la marihuana, compañero Sí, 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 en este bolsito traigo cuatro kilos de cogón Ah, no, 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 Dios no quiere marihuana en el trabajo, ¿eh? Dios no quiere, pero nosotras sí No, 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 la monja tiene razón, ¿eh? Pero son para los enfermos, son medicinales, querida Ah, bueno, entonces ahí le doy la derecha La derecha ni para limpiarme el culo No, no, hermana, hermana, la situación en Crimea está muy difícil ¿Usted está dispuesta a ir allá para ayudar con compasión y con amor? No, yo todavía no hice el bolsito ¿Está dispuesta a pasar hambre, frío, enfrentar el dolor cara a cara? Es que yo soy una monjita más administrativa A ver, mutilaciones, muerte, sufrimiento No sean cagonas, no sean cagonas No, esperen, che, que también vamos a ver cosas re lindas ¿Como por ejemplo, compañera? Bueno, por ejemplo, vamos a tener que bañar a los soldados Opa Arroparlos Opa Darles de comer Opa, 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 compañera En la boquita Sí, bueno, también tengo que decirles que la mayoría de ellos tienen piojos, tifus, cólera y otras pestes ¡No, pero esperen! Que si ustedes los ayudan se van a sentir realizadas Y tú, querida, contame, ¿en qué sos buena? Yo soy buena matando zombies No, los zombies no existen ¿Vos viste alguno? No ¿Viste qué buena que soy? ¡Matándome! Bueno, damas, señoras, señoritas, como quieran llamarse, quedaron Vayan a sus hogares a buscar sus pertenencias Vayan y recojan todo lo necesario Esta ya lo hizo, compañera Te amo, te amo Y yo quedé, querida Bueno, lo vamos a pensar un poquito porque viste que somos un montón ya Y capaz que vos rendís más en otro personaje, en otra parodia Anda, que cualquier cosa te llamamos, anda Me parece que está cortando mi derecho a laborar, compañera Pero está bien, me voy dignamente y con la frente en alto, querida Bueno, ni tan alto tampoco, ¿no? Ah, mirá Metés mecha y todo, ¿eh? Ja, ja Primero añito y ya Me voy danzando, compañera Como me gusta a mí Pará, pelado, pará, pelado ¿Viste que me digo? Pará, pelado Mirá como Pará, pelado, guapudo Y así, con menos cuadro que el nacional de Iguera Partimos hacia Crimea en barco Allí nos esperarían años de sufrimiento Más o menos como nos pasa con este gobierno Marchamos repletas de incertidumbres Pero con la convicción de que ayudaríamos a los soldados que luchaban en la guerra Juntos, ambos, por honor y gloria Mataremos, mataremos Al enemigo Venceremos Hispana o morir Lucharemos todos Plomo y sangre Resistir la guerra Con nuestros hermanos Defendemos la libertad Por la libertad Queremos todas para cooperar A los heridos nos salvaremos Y lucharemos sin descanso Todas juntas por la vida Juntos, ambos, por honor y vida Mataremos, mataremos Al enemigo Venceremos Es por amor Ayudar a todos Plomo y sangre Resistir la guerra Con nuestros hermanos Defendemos la libertad La libertad Por nuestros hermanos Defendemos la libertad Solo nos hermanos Defendemos la libertad General, lo buscan acá Buenos días, general ¿Usted quién es? William Howard Russell Soy reportero del London Times Primer corresponsal de guerra en el mundo Si me permite decirlo Periodista ¿Qué hay de cierto Que estamos perdiendo la guerra? Mentiras Informe que vamos ganando Y queremos poder A los ejércitos rusos en breve Es verdad que los hospitales Están atestados de enfermos Y que los soldados Mueren más de cólera Que por las propias balas Los soldados Están en perfectas condiciones Haga saber eso Al pueblo inglés Es difícil imaginar Lugar más patético Que el hospital de Scutari Vamos chicas Vamos Tenemos mucho por hacer Hay enfermos por todos lados Que conviven con las ratas Con el agua podrida Vamos Tenemos que abrir las ventanas La ventilación es fundamental Tenemos que lavar los pisos Eliminar las heces ¡Naiting Gay! Ya se lo dije No necesito monja ni enfermera Necesito soldados Y acabar con rapidez Con el enemigo Además ya se lo expliqué muy claro Usted Nos da órdenes en este hospital Está bravo el manini Este Ay esto es horrible Sí pero aquí solo se huele muerte Yo no me voy a quedar De brazos cruzados Ay por el amor de Dios Florence No vamos a poder con todo Por favor estamos juntas En esto no se rindan Pero parece que las cosas Pueden empezar a cambiar Por favor vayan contándome Sus afecciones Para poder llevar un control Yo manco Yo tuerto Yo cojo Te felicito Enfermera ¿Usted cree que yo voy a tener cura? Me va a tener cura Entierro y un velorio precioso Me hago morir Señorita Nating Yo veo a este soldado así Me duele todo a mí Yo creo que me voy a morir El hombre tiene un poco de arritmia No le funciona un pulmón Y tiene un riñón de menos Pero tranquila Que de la cintura para abajo Está como un bebé Está sanito No está todo me abunda Doctor, doctor No, 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 no Soy enfermera Ah pero tenés una cara de macho bárbaro Por eso te... Escucheme enfermera Usted sabe si voy a perder el ojo Y si lo pierde es culpa suya Yo se lo puse en un trapito Y se lo dejé bajo la almohada Enfermera venga Por favor venga A ver y vos si tengo cura Sí, tranquilo Usted se va a salvar Eso sí Va a tener que tomar estas pastillas Por el resto de su vida Muchas gracias Pero solo me dio tres Por eso Ay buen hombre Cómo tiene esos dientes Usted se los lava Sí, el de Tita me recomendó Hilo de Tata ¿Y cómo le fue? No, prefiero la tanga toda la vida El niño me rapa mucho Señorita Nighting Este soldado no tiene pulso ¿Cómo dice? Que este soldado no tiene pulso Enfermera, no la escucho Que este soldado ¡Ay, nadie le puso! Ay, por el amor de Dios Esto es el infierno y la tierra Además, somos muy pocas Para tanto herido ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué acto hace? Por favor, apláudalo La mejor caída es para... Seguimos, seguimos, seguimos Por favor, alguien que lo atienda Fátima, atiéndalo Ya le dije Yo mato zombi nomás Colabore mujer Señorita Naita Hernández Yo le doy una mano Bueno, gracias ¿Qué le pasa? ¿Está herido? No, es pelotudo Este me hace los corones ¿Viste que está herido? Sí Escuche, señorita Naita Hernández Sí Pídame la invitación Y yo hago lo que usted me dice Perfecto, dígame ¿Cuál es su estado? Eh, eh, no, no No uso WhatsApp No, no uso No, el del herido El herido Eh, eh, eh Dice que es soltero No, que ¿cómo está? Él, él está herido Yo estoy divino Mirá como estoy soltero ¿Te gustó? ¿Cómo está el herido? Querido, no me quita herido Sí, pero se partes Hondadito ¿En el piso? ¿Dónde está? ¿En el piso? ¿Dónde está? ¿En el piso? Tranquilo Tranquilo Una temita Estaba poniendo orden General Por favor Por favor, enfermera Lleve a ese hombre a la cama Pero no quedó tan mal Bueno, llévelo a mi cama Entonces General General, por favor Estas personas merecen curarse En mejores condiciones Estos hombres vivían en la miseria Incluso antes de llegar a la guerra Señor, tiene que entender Que estos hombres no mueren Por las balas Sino por la inmundicia Del edificio Límpialo entonces Se precisa más Que limpiar el edificio Señor Las infecciones Hieren más que cualquier disparo No voy a perder más tiempo Con usted, Nightingale Ya se lo expliqué Usted no da órdenes En este hospital militar No haga que la expulse Puede que tengamos Que seguir sus órdenes, señor Pero no va a prohibirnos Mostrar compasión Esta mujer Está de pie Las 24 horas del día Curando enfermos Y sanando almas En la profunda oscuridad Camina con su lámpara Siendo el ángel guardián De estos soldados Quienes la llaman La dama de la lámpara Cuando ya no había en qué creer Se encendió la llama de la fe Su inmensa ternura y vocación De las penumbras Nos rescató Una luchadora supo ser Dejando en lo más alto a la mujer Fuente de heroísmo Y la inspiración será Tu luz Tu luz Que nos lleva a entender Lo importante que es suya Y vencer la adversidad Descubrir Lo importante que es tu luz Con tu forma de sanar Cualquier guerra Si por siempre se brillar No te rindas No te rindas No te rindas Tu luz Tu luz Gracias a mis crónicas Y todas las que se han escrito Durante la guerra La han enaltecido en la voz popular Como una heroína por su labor Curando a miles de heridos Aunque ella insiste Que lo que realmente importa Son estos soldados Los que han vuelto Pero sobre todo Los que han dejado la vida Peleando en estas tierras Fue tan así Que hasta logró conseguir Una entrevista con la reina Victoria En la casa real Ay, qué nervios, qué nervios No puedo creer Que estamos en la puerta Del palacio de la reina Victoria Tranquila Que todo te va a ir bien ¿Es usted la señorita Nightingale? Sí Le pido por favor Que nos anuncie con la reina ¿Mi reina? ¡Llévala por nada! No bajan, eh ¡Hola! Ay, disculpá querida Justo estaba despidiendo Unos parientes en el fondo Mi reina Muchas gracias Por hacernos un lugar En su agenda ¿Cómo está su esposo? Ah, me tiene como una reina Más que un esposo Es un sponsor A ver Le voy a presentar Primer ministro A la señorita Nightingale Engatado señorita Nightingale Cuando me dijeron Que iba a venir Alguien importante Imaginé que iba a venir Un soldado condecorado Un general No imaginé Que fuera a venir Una mujer ¡O atrevido! No le quiero robar mucho tiempo Sé que es una mujer muy ocupada Sí, la verdad que sí Mi negra Mira, a veces estuve despidiendo A la princesa Diana Lady Di para nosotros No, pero estamos en 1856 No nació todavía ella Sí, ya sé Lo que pasa es que soy Una mujer adelantada Mi reina La guerra de Crimea Fue una catástrofe Y nadie dice nada Tenía que haber intervenido En la misión de paz De la ONU ¿Qué es la ONU? Ya te vas a enterar Lo que pasa es que soy Una adelantada Los políticos de la nación No hacen nada Solamente hablan de cosas Sin sentido Eso es que no conocés A Graciela Bianchi ¿De qué se ríes? De un chiste De la segunda parodia No te digo que soy Una adelantada Lo hace Pancho Cuando le meten No, no, no Mi reina En la guerra de Crimea Perdimos 10.000 hombres Es menos de 6 meses, señora Eso se podía haber evitado Si las condiciones sanitarias Hubieran sido otras Escuche En un esquema Que yo llamo El diagrama de la rosa Ahí puedo dividir los datos En tres variables Tiempo, número Y causa de muertes ¿Entiendes? No, pero ¿Qué es lo que querés? Bueno, yo quiero realizar Una reforma sanitaria En toda la nación Para que los que tienen menos También puedan curarse Dignamente ¿Vos decís Como el sistema integrado De salud Que hizo Tabaré Vázquez? ¿Quién? A ver ¡Tabaré Vázquez! No, no, claro Lo que pasa es que Soy una adelantada ¡Ah! ¿Y ese olor? No, no te digo Que soy una adelantada ¿Qué? Me cagué antes De llegar al baño ¡Ah! ¿Podrás creer? Sí, sí, sí Escuchame una cosa Mira, como para ir cerrando Porque si sigo abriendo No, cierre, cierre No, cierre, cierre Escuchame Haceme un informe Con todo eso que dijiste Se lo dejás al primer ministro Que es mi mano derecha ¿Estás querida? A ver qué puedo hacer Ay, soy Batman Ay, Batman Bueno, solo espero Que el informe ese No comprometa a nadie ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? No, les pido silencio Silencio Es lo que buscan los hombres Como usted Que no se sepa la verdad Son miles de hombres Los que mueren En definitiva Los generales Poco tienen de valientes Porque cuando una mujer Le dice bien plantada Lo que quiere Enseguida la mandan a callar Hombre Ya no nos callamos más Ahora que no estoy Somos yo No hay temor Somos miles como yo No renunciar Ya nunca más Nuestro lugar Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Lucharé, pelearé, ya no le huyo, no hay temor, y somos miles como yo, no voy a renunciar, ya nunca más, nuestro lugar, soy libre. ¡Bravo, bravo, señorita Nightingale! ¡Ay, qué hermoso! Mire, la felicito por esta escuela de enfermería que va a inaugurar. Mi reina, ¿pero cómo sabe usted? Porque soy una delante. ¿Es cierto? Es más, va a venir un periodista a decirte que estamos en 1860. Estamos en 1860, en lo que será la inauguración del primer centro de capacitación para enfermeros, dirigido por la señorita Florent Nightingale. Están todas las autoridades presentes, los generales, las enfermeras que ayudaron a Florentz y la gran presencia de la reina. A ver, chicos, están todos muy amontonaditos acá, separarse, separarse, distancia, distancia, porque nos vamos a contagiar de COVID. ¿Eh? ¿COVID? ¿Qué es eso? Claro, lo que más es... Escúchame, señorita Nightingale, ojo con esto del COVID, porque los enfermeros son los primeros que van a estar en la línea de batalla, ¿entiendes? Por eso, y para estas cepas que aparecieron en el COVID, yo tengo tres medidas importantes que anunciar. ¿Cuáles son? La primera, hay que poronguear a la cuarentena. ¿Eh? ¿Eh? No, prolongar la cuarentena. ¡Ah! La segunda es, hay que respetar al Pocotrolo. ¿Coronel? No, no. No, respetar el protocolo. ¡Ah! Y la tercera es la mejor de todas, hay que darle pata abajo a todo el mundo. ¡Buenos! No, no, tapabocas a todo el mundo. ¡Ah! Y la reina va a proseguir con el corte de la cinta. Mi reina, tengo tijera. Yo tengo piedra, te gané. ¡Pum! Para cortar la cinta. Ah, para cortar la cinta, claro. ¿Vos podés cortar la cinta? ¡Uh! Bueno, ahí voy a la una, a las dos y... ¿Se cortó sola? No. La corté yo. ¿Lo que pasa que soy una? ¡Ay, sí! Soy una del andado. Queda inaugurada entonces la escuela para enfermeras. Y ojalá, ojalá que esta sea la primera de muchas. ¡Que viva la enfermería! Mi vida fue pasando entre libros, estudios, estadísticas. Y siempre buscando mejorar las condiciones de los pacientes. Pero también de aquellas que los cuidaban con tanta pasión. El informe que le presenté a la reina nunca vio la luz. Pero de todas maneras, yo siempre me las rebusqué para que el pueblo supiera la verdad. Bueno, en este último bloque del legajo seguimos con Flores Nightingale, pionera de la enfermería moderna, galardonada muchas veces. Dígame, Florence, ¿cómo le gustaría ser recordada? Como cada enfermera lo hace cada vez que realiza el juramento que lleva a mi nombre. Donde jura llevar la profesión con honradez. Y donde promete dedicar su vida al bienestar de las personas a su cuidado. Y a lo largo de su extensa carrera, ¿qué momento es el que atesora? Se me hace difícil recordar a estas alturas, pero nunca olvidaré aquella noche en el hospital escutar y de Crimea. Buenas noches, soldados. ¿Cómo es eso de saludar desde sus camas? De pie para recibir a su superior. Disculpe, general. Estamos muy enfermos para hacerlo. Además de mutilados, estamos muy cansados, general. De pie, les dije. Es una orden. Esa noche volví al hospital luego de haber enfermado de cólera. Casi sin fuerzas logré levantarme de la cama. Tomé mi lámpara para hacer mi recorrida nocturna, para ver a mis valientes. Lo que sucedió después fue una de las emociones más grandes de toda mi vida. Miren, vienen las señoritas Flores. Señorita Nighting. Y aunque yo era una más de ellos, se pararon ante mí como si fuera su heroína. En ese momento entendí que gracias a mi dedicación, al amor que les brindé a quienes más lo necesitaban y a todo el sacrificio personal, el título de mujer y de enfermera había cambiado para siempre. Es la luz que está en sus manos, que ilumina a que le pasaron y mantiene encendida su visión. Fue su entrega y su razón, la voz de un sentimiento que hizo mecha en su pasión. Nunca se derrumbó, supo ser fuerte y batalló sin tregua. No se derrumbó, nunca se derrumbó sin tregua. Nunca ne skills un géninho. Nunca no se derrumbó, nunca se derrumbó. No se derrumbó, nunca se derrumbó sin tregua. La que vuelve a descuento en la vida El trabajo final que presentó fue maravilloso Pero nos quedó una pequeña duda ¿Por qué eligió la vida de Florence Nightingale? Porque la salud de la gente es primordial Todo aquel que da la vida por salvar a los demás merece ser reconocido Felicitaciones, doctor Gracias Pensar que todo empezó en la calle Heredia 4018 en el corazón de La Teja Una zona de ranchitos de lata fríos pero entidiados por el calor de familias sacrificadas y soñadoras Es verdad, a los cinco años estuve muy enfermo, sabe, tosía mucho, tenía miedo Pero ese día cambió el resto de mi vida Elena, hay que llamar a un doctor, tabarelo, está bien Ay, ya lo hice, Héctor, ahora hay que esperar, ¿eh? Buenas, permiso Termino rapidísimo Ay, sí, porque es una eminencia, por eso lo llamé, escuchalo, ¿eh? A ver, pibe, tosé ¿Otra vez? Ya está, lo que sospechaba ¿Pero es que tiene? Tos Escuchame, pibe, si hacés lo que te digo, lo que tenés es tos convulsa Hacés lo que te digo, en un par de días estás curado Y el doctor Alcides Caorsi me curó Y yo pensé Cuando sea grande, quiero ser como este hombre y poder curar a mucha gente Cuando falta tanto sobran amor, dignidad, ejemplos A veces los padres más pobres dejan a sus hijos la herencia más rica Para ayudarlos a crecer y ser mejores personas Bueno, mire, cuando uno nace pobre, ser estudioso es el mayor acto de rebeldía contra el sistema Lo dijo Martí Ser culto es la mejor manera de ser libre Por eso fue a la escuela pública de Yugoslavia Y la secundaria le hizo el primer año en el Bausá Y los últimos tres años en el Liceo Once del Cerro El mismo tiempo que iba al Centro Pablo Olvera de la Comunidad Salesiana Claro, a ver muchachos El padre nos toma como ex-alunos y jugamos en el cuadro de fútbol con una pelota en serio Ah, no, pero tenemos que venir todos los domingos a misa Y claro El domingo pasado yo fui a misa y mi claveta es hostia No, Nero Bueno, ya lo hice el refrán Cuando no hay pan, los de afuera son de pan ¿Y? Negrito, si te gustan los refranes, aprendetelo Claro, Negrito, aparte hoy Es la carmes de los Salesianos ¿Sabés cómo va a estar eso? Ah, mirá Mirá, cebuya Aquella no es la que te gusta a vos Pará, no quemés, negro Te quemando, te quemando A mí me gusta la grandota Es bien como pa' mí ¿Eh? ¿Aquella bien como pa' vos? No, no, esa no El otro día vino y me dijo Venite pa' casa y tomamos fernet con cola Vos ponés el fernet Y yo pongo Me miró y me hizo una guiñada ¿Eh? Tremenda viva, yo pongo el fernet que es lo más caro Anda, sacala a bailar, mirá como te mira ¿Te parece? Claro ¿Y qué hago? Tenés que cabecear No 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 Escuchá, morocha, es la quinta vez que te pido para bailar y no me das corte Disculpame, que te ignores, que tengo la presión muy alta ¿Y eso qué tiene que ver? El médico me prohibió los salames ¡Dijana! A palabras lucias, no hay tramoja No, negro Hola Hola Me llamo Tabaré Encantado, yo me llamo María María Auxiliadora, lo sé, lo sé Escuchame, ¿te puedo decir Mari? Sí ¿Bailás? Sí Bueno Cebolla ¿Qué? Alcanzamos un tajón de madera ¿Para qué? Pa' subir y así le pregunto cómo se llama Escuchame, Cebolla, me encanta nada más que bolita A esta le meto un triple No, venga Vamos al cine entonces Bueno, tengo que pedir permiso, pero me encantaría ir contigo Ven No, no sean malos, no carguen muchachos, no carguen, eh Amor, ¿sabés qué es lo más lindo de ser tu novia? No, decime No tengo ni idea, boludo, por eso te pregunto Sarnas con gusto, mal acaba No Chitaru, vos encantás Vengo a la carnicería Fui en hija carnicero Dame tres huesos pa' mí y seis churrascos pa' el perro Che, pero pará, no, al revés No, el que votó el cookie fui yo El perro no tiene la culpa, muchachos Vamos, muchachos Miren, viene Tabaré Vamos, muchachos ¿Cómo están todos, chicas? ¿Cómo están? Vamos, queridos A ver, estamos todos, eh Estamos todos Y le digo esto Para devolverle al barrio parte de todo lo que nos dio Hoy, primero de marzo de 1958 Tenemos el orgullo con los masiscanos, los vecinos y vecinas de La Teja De fundar el club social y deportivo Arbolito Un bastión donde priorizar lo social y estar presente en lo deportivo No hay destino en soledad Tenemos que asociarnos para lograr cosas que dignifiquen la vida humana ¡Viva el arbolito! ¡Vamos, mamá! Tabaré, dejaste tus estudios para ayudar en tu casa Pero tu sueño es ser médico Tenés que retomarlos Tenés que esforzarte, estudiar, trabajar Vos podés Pero además, vos merecés lograrlo, Tabaré Claro, vos sabés que tenés razón, ¿no, Mari? Mi primer bachillerato lo hice en el Vázquez Acevedo Y en el 63 ingresó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República ¿Es verdad? Felicitaciones, doctor No me olvido más de ese día La carrera lleva seis años Salvé todos los exámenes Mirá, Mari Mi amor, sos mi orgullo Te dije que ibas a ser médico Mirá, para festejar organizé un baile sorpresa ¿En serio? Sí Ah, pero están todos ¿Qué tal, muchachos? Ay, Mari, vení, vení, vení Vos sabés que yo quiero compartir mi vida contigo ¿Te querés casar conmigo? Sí Pongamos fecha Sí, ¿por qué no hoy? 23 de octubre de 1964 Aprovechamos que estamos todos juntos y hacemos dos escenas de una ¿Eh? Claro, Cebuya Mamá de Pájaro en mano Que si te viste no me acuerdo No, no, no Nada que ver Nos casamos Taparé asentas como esposa María En la salud y en la enfermedad En la riqueza y en la pobreza Hasta que la muerte los separe Cebuya Dicile sí, no, sí, no Capaz No, no, no ¿Entonces? Sí Lo declaro marido y mujer Y fruto del amor llegaron los hijos Álvaro en el 66, Javier en el 67 y Nacho en 1971 Y Fabián, nuestro hijo del corazón Claro, mi amor Pará, Cebuya, que pareces un conejo O sea ¿Qué te hace eso? O sea, el que deja pa' mañana tiene 100 años de perdón No, no, negro No, no, no Yo seguí estudiando, ¿sabes? Pero bueno, todo gracias a Mari Ella era el verdadero sostén de la casa Ella trabajaba mientras yo estudiaba Y así llegó especialista en oncología y radioterapia Mi primer consultorio fue en la calle Rivera Indarte La casa del negrito Navarro Cebollita ¿Cómo estás? Ya cómo está todo Escuchá, me dejaste sin cuarto, me mandaste pa' el altillo Es provisorio Sí, yo te he hecho una cosa, ojo El que mucho abarca, le sale un sapo en la barriga No No, no Yo te digo, no No, negro, no Escuchame, negrito, mirá Me voy de viaje Voy a estudiar al exterior Quiero mejorar, quiero perfeccionarme Bien, Cebollita, escuchá No demore mucho Mirá que El que se fue a Sevilla Agachate y conocé No, eso está mal ¿Quién te enseñó eso? Marcelo ¿Qué Marcelo? El que perdió la silla Vení No pegás una, negro Bueno Pero te quiero igual, ¿sabés, negro? Bueno, a ver si me pintás el consultorio para la vuelta Quédate que aquí no queda, queda cucú, pipí No Llega Llega Sus varijas de esperanzas El buscar conocimientos El gran sueño que lo abraza Sabe Que no es fácil pero lucha Con su fe que lo acompaña Con su historia siempre avanza Estudiando en universidades Con su afán de ser mejor Hora de sumar y de crecer Todo para honrar su profesión Sueños vacunados en la infancia Medicina, militancia Mitigando algún dolor Su forma de vivir Y de abrazar su vocación Degar la vuelta a su razón Volver a su país Ese mismo que fue ayer Quien lo formó y hoy quiero darle Y devolverle compasión Lo que aprendió Su dolor Negrito ¿Cómo estamos, Negrito? ¿Y cómo anduvo esa pintura? Si el tango duró un minuto 28 No me dio ni para destapar el tarro Escuchame, negro, mirá Te veo meditabundo, ojipláctico, circunpecto ¿Necesitas algo? Sí, un diccionario para saber ¿Qué carajo me estás diciendo? Ah, que estás raro, negro Sí, estoy mal, Cebolla Estoy sufriendo más que el Capitán Garfield Cuando le picaba el culo No, negro Vos lo que tenés es mal de amores Sí, es verdad Es la vaquebolita que la afloja, Cebolla ¿Viste la vaquebolita? ¿Sabés cómo me tiene, Cebolla? ¿Sabés cómo le dicen? ¿Cómo? Nova Iokovic ¿Por qué? No se deja vacunar Y no sabe lo que es Aparte, Cebolla, me enteré de una ¿Qué? Si llega a ser verdad Que el sexo alarga la vida Sí Tengo las horas con cara No, negro Golpean, pasen, pasen Uh, mirá quiénes son Los muchachos de la barra de Progreso ¿Qué andan buscando, muchachos? Sabemos que sos gaucho del corazón Además, tu abuelo fue presidente de Progreso Y ahora queremos que sea vos, Tabá De verdad, Cebolla ¿Estás loco? Sí, tenés que ser vos el presidente de Progreso Cebolla Mirá qué linda Tienes que ser vos el presidente de Progreso Cebolla Y acepté el desafío Porque Progreso es la teja Y la teja es Progreso Con mucho sacrificio lo logramos Pusimos merenderos, policlínica Para los niños Jugamos seis liguillas Dos libertadores Salimos campeones de la C La B y la A No sabés lo que era Cebolla Se ponía ahí el rincón, ahí en el talú Y estaba como un enfermo ¡Vámonos, Gaucho, vamos, eh! ¡Vámonos, Gaucho, vamos, eh! ¡Vá para arriba vos! Que tenemos menos marca Que los techitos verdes ¡Vá para arriba! ¡Bolero, bolero! ¿Qué te pasa? Estás en cuarentena Que no salís nunca ¡Penal! ¡Penal! ¡Pero cobrálo la re... ¡Ah, hace café! ¡Calentito el café! ¡No, ladrón! ¿Qué cobrás? ¡Amarilla! ¡Le cobrás! ¿Qué cobrás? ¡Ese es el contrario ¡Ah! ¡No quebró él! ¡No quebró! ¡No, no! ¡No sabés cobrás, chanta! ¡Línea guapuda! ¡Tenés un resorte abajo el brazo! ¡Así es! ¿Sí? ¡Bolas de fraile! ¡Tengo las bolas! ¡No! ¡No, no! ¿Cómo vas a cobrar ese FAU? ¡Andate a la re... ¡Café, café! ¡Oh, cómo anda, Tabaré! Bien, déjame ver ¿Lo puedo molestar? Sí, pero déjame ver Es por el asunto del pozo ¿Qué pozo? Un pozo que tengo enfrente de casa Bueno, correte Se me cayó la bicicleta ¡Panía! ¡Correte! Adentro el pozo ¡Pero gol de quién! ¡Pero gol de quién! ¡No, me lo dejaste ver! ¿Por qué no te vas a la re... ¡Café, café! A ver, Tabaré Yo quiero que usted me arregle el pozo Cuando sea intendente Faltan dos escenas Para que sea intendente Yo quiero que me arregle el pozo igual ¡Andate a la re... ¡Café, café! ¡Sigo vendiendo! ¡Progreso nomás! Pensar que de gurí Se colaba con sus amigos En el paladino Y ahora Esa tribuna lleva su nombre ¡Qué increíble, ¿no? Tabaré Acá Café, café No se olvide el pozo No, tranquilo Es que he pesado con el pozo ¿Tanto trabajar en lo social En lo deportivo? Me picó el bichito De la política Por eso en el 83 Se intervió el Partido Socialista Es verdad, eso es verdad Usted sabe que... ¡Qué tanjo! ¡Cómo la bestia! ¿Cómo estoy? Cada vez amanejo malito, ¿eh? Bueno, hoy exageré un poquito Sí, sí, sí Te disfrazaste de arcoiris Cuatro pilas grandes lleva todo esto No, no Me vestí para la ocasión Hoy viene el hombre Mirá, golpea Hablando de Roma No se le peina el pelo Pero general Dichoso en los ojos Que lo encuadriña Pero a ver, explíqueme ¿Qué le pasó a usted Que yo le he visto así? ¿Tuvo una paga? ¿O no se peleó con el espejo? Ah, güey Los mata la envidia, ¿eh? En el país de los ciegos No te casen y te embarcen Y me voy ¿A qué? A sacarme el arbolito de Navidad Porque viste Te puedo creer Bienvenido, general Seregni Anda bien, Vázquez Sí, muy bien Mire, Mariano Arana y Grotogini Me hablaron maravilloso De su capacidad De su compromiso Con los más necesitados Su responsabilidad republicana Y de su transparencia Quiero que sea Nuestro candidato Intendente de Montevideo Pero me honra, general Sabe una cosa No lo voy a defraudar A ver, muchachos Hay que cambiar La forma de hacer política Nada de escenarios Estos con el pueblo De a pie Golpeándole la puerta A los vecinos Para preguntarles Cuáles son sus problemas ¿Me vas a acompañar, Mari? Por supuesto Hasta el final Pero sabés que la gente Te va a pedir soluciones, ¿verdad? Sí, lo sé Por eso mismo, muchachos Vamos todos juntos A caminar Vamos, vamos Pero, ¿cómo le va, Vázquez? ¿Qué tal? Somos vecinos de Santa Catalina, ¿vio? Necesitamos bituminizar la calle Para que entren las ambulancias Los taxis La policía Compañero De lo por hecho ¡Ace café! ¿Se acuerda de mí, Tabaré? El pozo sigue estando Ahora, la que se cayó Fue mi suegra No A ver, no le pido que la saques Pero tape el pozo No es esa cosa Que se me escape la vieja No Pero, ¿cómo va a hacer eso? ¡Cáce café! Caminábamos desde la fortaleza Hasta Nuevo París Paraba para vener Con todo el mundo Se metían todas las callecitas Menos por la mía ¿Por qué? Porque está el pozo Yo estuve de todos lados con él Cuando arrancó la campaña Yo me di a un metro y noventa Claro, ¿viste? Con las caminatas Me fui achicando Me fui achicando Me fui achicando ¿Verdad? Pero le voy a decir una cosa Perro que lagra No muere Pero, ¿cómo jodan los vecinos? Ganan ¡Verdad! 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 Hoy, 26 de noviembre de 1989 Quedarán la historia Como el primer gran triunfo En nuestra fuerza política Hemos obtenido la intendencia de Montevideo ¡Café, café! ¡Acá estoy, Tabaré! ¡Cómo te quiero, Tabaré! Tengo todas tus hojas ¿Eh? ¡Tabaré! No te puedo creer ¡Gumbo el 69-69! ¡El Pozo sigue estando en frente de casa, Tabaré! ¡Te quiero! ¡Y va a seguir estando el cahuete! ¡Si votaste al cunque! ¡No, no, no! Tranquilo, muchachos Mirá Rompió el comité de base, por favor Compañeros Hoy nace una nueva historia Con los vecinos como protagonistas principales Para lograr juntos Una ciudad y una vida más digna Hoy cambió Montevideo Cambió el aire, la balanza Cambió la alegría del pueblo Y cambió nuestra esperanza Porque nada es imposible Con la ayuda de la gente Lo que ayer nos dio la espalda Hoy se nos puso de frente Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Los de arriba que se bajan Los de abajo desejando Cielo del 89 Cuando te estuve esperando Y en el tiempo de justicia El obrero había soñado Que los infelices Son los más privilegiados Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Tranquilos compañeros Estamos más allá Si lo pudimos soñar También lo podemos lograr El pueblo frenteamplista Vas detrás tuyo, cabaret Te creen Confían en ti Tú vas a dirigir la economía Y tú, Danilo, la economía Pero juntos Siempre juntos Así será, general No sé si lo verán Pero yo sé Que al final del camino Una luz puntual nos espera ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva! ¡El presidente Tabaré! ¡Café, café! ¿Otra vez? ¿Pero dónde está? Acá ¿A dónde? Adentro del pozo Que me caí fui yo, Tabaré Estamos con mi suegra Tomando los mates dulces Te quiero, Tabaré Compositor, te quiero Pobre hombre Jodiste, agüiste Si vos estás que al culo No, tranquilo Juro Juro luchar incansablemente Por la felicidad De todos los uruguayos Y sepan que lo haré Desde mi absoluto Respeto a la Constitución Y la ley Dentro de ellas Todo Fuera de ellas Nada ¡Festejen Uruguay! ¡Festejen! Tabaré La gente te eligió Por lo que sos El presidente Que empezó Desde más abajo Su carrera Seguís siendo Y haciendo Lo mismo De toda tu vida Tiene razón, eh Casi siempre Tiene razón Ahora sí Junto a la gente Y con todo mi equipo Vamos a acampar En este nuevo desafío Lo primero Que voy a crear Va a ser el Mides Un plan De emergencia social Para ayudar A más de un millón De pobres Y cien mil indigentes ¡Opa! ¡Qué lindo pescar, eh! ¡Opa! ¡Opa! ¡No te aguino acá! ¡Pepe! ¡No te aguino acá! ¡No te aguino acá! ¡Ven acá! ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué dices? ¡Ven, ven, ven! ¿Eh? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Tranquilo ¡Estoy loco en la pierna! ¡Ah, bueno, tranquilo! ¡También es mejor la mármola que yo! ¿Pero por qué no va a tratarse? ¡Y ya fui a tratar de hacer una curamera! ¡Bien! ¡Y me sacó todo lo que tenía! ¡Bien! ¿Qué tenías? ¡Y 500 pesos! ¡No, no! ¡Me arrancó de raíz! ¡Por qué hace el gorro, la puta madre! ¡No se cayó! ¡Si ven un pejerrico gorro es mío! Bueno, tranquilo, Pepe. Mirá qué lindo lugar. Verde, sol, un río. Un río para pescar soluciones para la gente. ¡Ay! Está picando algo acá. A ver qué saco. A ver. ¡Viene, viene! ¡Ah, mirá, mirá, mirá! ¡Sí, bien, bien! ¡Ahí va! Dicen que por cada cigarrillo fumado, Dios te quita un día de vida. ¿Y se lo debe dar a Mirta Negra? No, Pepe, ¿cómo es eso? A ver, a ver, a ver a mi compañero, a ver qué sacó. ¡Opa, opa, opa! La huella genética de su vocación. El derecho a una salud digna para todos los uruguayos. ¡Oh, está picando! Pepe, Pepe, que te ayudo. ¡Está fuerte, está fuerte! ¡No, tranquilo, Pepe, tranquilo! A ver qué fuerte este, fuerte, a ver. ¡Ah, mirá! Un poco de verdad y justicia que tanto necesitamos, pero falta, ¿eh? Todavía falta. ¿Quién le iba a decir, no? Aquel golero flaquito del arbolito se iba a terminar codeando con líderes internacionales. Y con todos me se ve muy bien. ¡Venquira! ¡Venquira! ¡Con el cuarto tuviste lío con la papelera! ¡No, no! ¡Que la currilla al lado! ¡No, Pepe! ¡Que la currilla al lado! Es igualito a un pequiné. Sí, es tremendo. Pepe, tranquilo, no es así. El tuerto no. Kirchner. Yo le digo tuerto cariñosamente. Bueno, es que Kirchner quería las papeleras del lado argentino. Nos quiso llevar por delante. Yo esperé el camino diplomático para defender al país. Algunos no les gustó. Como tampoco gustó el veto de la ley del aborto. Esa fue una luz amarilla en mi gobierno, lo reconozco. Yo fui fiel a mis principios. Para algunos un error, para otros un acierto. Pero al final, fui respetuoso de la decisión del pueblo, que es el verdadero soberano. ¿Sabe que ahora entiendo por qué usted es uno de los pocos que usó esta banda presidencial dos veces? Eso a mi edad fue un verdadero regalo de la vida, ¿sabe? ¿Vamos yendo? Vamos. Vayan ustedes. Bueno, vamos. ¡No, no, Pepe! ¡No, Pepe! Ustedes saben una cosa que yo los veo acá. Y yo soy de barrio. Y hace algunos años hice un importante anuncio y al verlos en este teatro maravilloso, me doy cuenta que no me arrepentí. Hace algunos años yo dije, hoy, 2 de febrero del 2010, tengo el orgullo de declarar por ley al Carnaval Uruguayo de Interés Nacional. ¡Pobre del presidente de un país que deje de lado a los artistas! ¡Viva el Carnaval! ¡Viva la cultura, el arte! ¡Y viva el candombe! Que a partir de ahora será el ritmo que nos represente mundialmente. ¡Seguimos con las malvades! ¡Chá, chá, chá! Todos están haciendo la clave, por favor, regálemelo. ¡Qué divino! De Interés Nacional, Carnaval, la gran fiesta oriental, la cultura, y nada opaca su luz, no. ¡Qué divino! Gracias por esta ley, Navarro. No hay rincón del mapa de mi tierra, donde Dios momo deje de reinar, en el tablado del pueblo más chico, huele el gochazo de la gran ciudad. ¡Golpea a un niño, dos amas de olla, y hay una abuela para cansofiar! Un parodista quiere ser el Johnson, con la revista y el humor que... En el tablado del pueblo más chico, huele el gochazo de la gran ciudad. Yo no soy la primera dama de nada Esa figura no existe en la constitución uruguaya Simplemente soy la esposa del presidente y mi deber es acompañarlo Yo no necesito ningún título Un suspiro es el aire que nos sobra por alguien que nos falta Gracias Mari, si no hubiera sido por vos, yo no hubiese sido nada Todo alrededor se hizo silencio De pronto el sentido de la vida ya cambió Tantos sueños, los recuerdos, tanta vida entre los dos Aunque es difícil perderte, él no te siente ausente Sigue siendo refugio, estás siempre presente Eres la razón, eres su vida y su motor Esa mano que lo guía, por quien todo lo alcanzó Eres su pasión, eres ejemplo y tanto amor El calor de la familia, tu legado que hoy quedó Y cuando sienta que el camino se hace largo y se termina Cuando falten las palabras que lo impulsan a que siga Volverás siempre al recuerdo Tan gigante y pequeñita estarás Como siempre a su lado Porque fuiste Todo en su vida Todo en su vida Bueno familia, tranquilos Yo ya le avisé al gabinete lo que tengo No me voy a esconder Voy a terminar mi mandato Y antes de entregar la banda Voy a invitar al presidente electo Luis Lacalle Pou A que me acompañe a la asunción de Alberto Fernández Lo que vos hagas va a estar bien papá Yo lo que quiero hacer es ir a acampar con ustedes Y pescar con ustedes y con mis nietos Vos sabés Nacho que esto va a ser rápido Pero que decís viejo Pensá en cosas lindas Como cuando te conociste con mamá O cuando te dieron el premio de salud pública de las Américas O la noche que ganaste la primera elección viejo Miren, lo que más disfruté esa noche entre tantos festejos Fue el beso y el abrazo que le di a mamá Sí Y después tomarme el platito de sopa en la noche La sopita de todas las noches Claro Y ahora que estamos todos juntos ¿Por qué no hacemos un asadito, no? Buena idea A ver, preparen todo muchachos Lo hago yo, no me toquen nada Porque si no, los pongo en penitencia Sé que estoy llegando a la etapa final Del centro de mi de velos Siempre fue intentar mejorar la calidad de vida de la gente Como médico, por convicción Le peleé siempre a ese flagelo Que es el cáncer Bueno, Tabaré Te puedo tutear, ¿no? Ya sería hora de ir cerrando la historia Qué paradoja, ¿no? Mi peor enemigo contando mi historia Te llevaste a mi padre A mi madre A mi hermana Por vos me hice oncólogo Para pelearte Ayudar a la gente Sin saber que vos también me habías elegido Sin resquemores Después de todo se podría decir que somos hasta amigos No, no, vos sos un mal amigo Pero mirá Acá estamos, mano a mano Y yo no me rindo No lo hagas más difícil, doctor Anda, anda, anda ¿Sabe una cosa? Quizá nunca lleguen a vencerme Pero por gente como usted Están cada vez más cerca Cuando me toque Quiero que me dejen en mi barrio querido La Teja Para abrazarme eternamente con Mari De ustedes, uruguayas, uruguayos Gracias por tanto cariño Gracias por soñar y luchar siempre juntos Sin nunca rendirnos Porque de eso se trata la vida Soñar Luchar contra las cosas más injustas, imposibles Aunque parezcan imposibles No te rindas ¿Quién iba a decir que un humilde cuadrito de barrio Con hinchas pobres, pasionales Pudiera llegar a ser campeón algún día? Nosotros con una banda de locos lindos Nos soñamos No nos rendimos No te rindas Seguramente Se iban a reír Si te escuchaban soñar en voz alta Que el Uruguay Fuese el primer país En revolucionar la educación Con el plan Seibal Para que todos los niños De las escuelas públicas Tuvieran las mismas oportunidades de futuro Que los demás niños No te rindas Era utópico Pensar que el Frente Amplio Después de casi dos siglos Pudiera llegar a ser gobierno Pero miles Miles Lo soñamos Creímos No nos rendimos Hasta llegar a aquel 31 de octubre del 2004 Cuando emocionados les dije ¿Se acuerdan? Cuando empiece a amanecer Y aclarar el horizonte Y se empiece a vislumbrar El negro perfil del monte ¿Quién sabe dónde? Les estaré diciendo ¡Festejen uruguayos! ¡Festejen! Pero no se rindan Más bien les ruego No se rindan Por favor no seas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconde Y se calle el viento Porque no hay herida Que no cure el tiempo Porque no están solos Porque yo los quiero Por eso les ruego ¡No se rindan! ¡No se rindan! A redondar muchachos La esperanza Que su nacido Incita a nuestra sangre Para que tal nunca olvides No se rindan Porque el corazón no quiere Porque el corazón no quiere Es con armas retiradas Porque el corazón no quiere Es con armas retiradas A redoblar A redoblar A redoblar ¡No se rindan! Cabeza Vamos llegando Casi al final de la función Cabeza Estaba buena la idea De Grand Showman Esa abuela Esa cabecita Abuela, abuela Lo que son las cosas de la vida ¿No? Al final lo tuve que hacer yo Cabeza Pero todos acá Y todo el carnaval Sabe quién es Es el verdadero Grand Showman No No Sos vos No No, no Vos Vos Pará Ya te calentá Ahí está Te calentá Dejame hablar Sos vos, cabeza Pero ¿No vamos a pelear por esto? ¿Qué haces? Para un poco Escuchame una cosa A ver, cabeza Vos sabés que yo Y vos tuvimos muchos Idas y vueltas Pero siempre valió más Un abrazo que mil palabras ¿A dónde vas, cabeza? ¿Qué haces? No voy ¿A dónde te vas? Me voy para otro tablado Para otro barrio Está bien ¿Quién soy yo Para no dejarte ir, cabeza? Escuchame Para, cabeza Si vas para otro barrio Que sea nuestro, cabeza Y ya me pasó Y ya me pasó a ver, contá Cómo está todo Que hace fila Que no voy Para, no te vayas Te quiero decir algo Escucha La vida, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Porque no te vayas, no te vayas, no te vayas Es que el secreto se escondía en un abrazo, en un abrazo se resume nuestra vida, en un abrazo se vuelve a la niñez, se vuelve al banco de la escuela, al patio del liceo, se vuelve al barrio que nos vio crecer, en un abrazo vive aquel sueño que hoy se hizo realidad, por eso te propongo viejo amigo, en un abrazo volver a recordar. Cantando cícaro se va, pero me canto, en un abrazo fiel a fiel, todo el encanto. Y es el abrazo el consuelo de una pena, es el abrazo la alegría de festejar, Es la certeza de saber que en el camino, si encuentro a Dios, el abrazo siempre está. Está en el mensaje que me acabas de escribir, a pico no me olvides, aquí te estaré esperando, te quiero junto. ¡No, cícaro no más! ¡No, cícaro no más! ¡No, cícaro no más! ¡Abrazo! ¡No, cícaro no más! ¡Sí señor! ¡Mirá Pino, de vuelta, tu conjunto Pino! ¡Subime esa espalda, subime esa espalda, que se ponga de pie la hinchada más grande de carnaval! ¡Dale, dale! Un año entero que espero para sentir tu calor, con tu bonita sonrisa que aún guardo en mi corazón, con tus gritos que me abrazan, lágrimas que se me escapan, preparando el equipaje porque día de vos. ¡Dale! Pero volveré a buscar tu amor, porque es imposible acostumbrarme a vivir sin vos. Pero volveré a buscar tu amor, volveré deprisa que sin tu risa me muero yo. ¡Esa palma viene arriba de dos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Pero volveré a buscar tu amor, porque es imposible acostumbrarme a vivir sin vos. Pero volveré a buscar tu amor, pero volveré deprisa que sin tu risa me muero yo. ¡A ver ese coro de todo junto! ¡Ahora! ¡Ahora! Pero volveré a buscar tu amor, pero volveré a abrazarte siempre, porque está latente este amor tan fuerte entre vos. ¡No! Pero volveré a buscar tu amor, pero volveré. ¡Buenas noches!